Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar una meditación de conexión con el portal 1111, este portal tan significativo, tan importante, que año tras año nos abre las puertas a lo que realmente somos. Como sabrán el portal del año pasado en el 1111 fue de gran importancia por todo lo que modificó, todos los cambios que hizo en nosotros y seguramente si estás realizando esta meditación es porque estás en sincronicidad con este 1111, con este despertar, con este ver con los verdaderos ojos del ser. Todos los años como les dije es de gran importancia abrir estos portales dado que en la intención de millones y millones de almas comienza a modificarse, comienza a moverse esa energía. Cuando vemos el 1111 nos aparece en los autos, en los carteles, a cada hora en el celular y es un extraño evento que comenzó cada año a hacerse mucho más frecuente. Ya hace 20 años que se realiza la apertura de este portal, pero particularmente este último año fue de gran, gran movimiento. Así que te doy la bienvenida y voy a pedirte que busques un lugar cómodo donde sentarte o acostarte. Ahora te pido que comiences a observar tu respiración, como entra y sale el aire de tu cuerpo. Como suavemente comienza a relajarte y lo observas y lo sientes, siente como el aire entra en tu cuerpo, como lo recorre y te sigue relajando. Respira suave, relajado. En un momento voy a pedirte que realices tres respiraciones bien profundas. En una de ellas vas a tomar luz y esa luz va a cubrir todo tu cuerpo y vas a retenerla y vas a soltar y relajarte. Así que ahora bien profundo y reten durante tres, dos, uno y suelta y te aflojas. Otra vez, bien profundo, tomo luz y lo retengo todo mi cuerpo durante cuatro, tres, dos, uno. Y suelta. Y suelta. Y otra vez, la última, bien profundo. Y reten durante cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y suelta. Y ahora normaliza tu respiración. Y quiero que observes una luz que comienza a entrar por tu cabeza. Esta luz comienza a relajarte. Ilumina tu frente y se relaja. Tus párpados se sienten pesados y se relajan. Y esta luz baja por tus mejillas, por tu boca, la afloja, la relaja. Toda tu cabeza está relajada. Baja ahora por tu cuello, por tus hombros, pierda en peso y se relaja. Cubre todos tus brazos, tus manos, se aflojan, tu pecho, tu cintura y toda tu espalda. Se relaja. Y ahora sientes como esa luz relaja tus caderas, bajando por tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Todo tu cuerpo se encuentra relajado, cada vez más y más. Ya no lo sientes, solo sientes tu esencia, tu ser, liviano, como flotando. Y ahora observas que un cristal coloramatista se posa sobre tu séptimo chakra en tu cabeza. Y sientes, visualizas, como comienza a encender en una gran luz transmutadora. Esa luz comienza a tomar una forma de cono que se extiende hacia arriba, hacia el universo. Y ahora en tu mano derecha observas que se posa un cristal, un vórtice, una piedra transparente. Y la tomas. Y sientes como comienza a activarse. En ella se encuentra la energía más crística, más poderosa del universo. Con la transmutación y la liberación. Ahora sientes en tu mano izquierda que se posa un cristal de color rosa. Y lo tomas. Y sientes su energía. Ves como tu mano comienza a iluminarse con este color rosa del amor incondicional de todo lo que es. Es el amor más puro y crístico que puede existir. Y ahora sientes como estas piedras comienzan a iluminar en un vórtice hacia arriba. Comienzan a girar y se unen con la piedra de la cabeza con la matista. Comienzan a entrelazarse en su color violeta, en su color rosa. Y en su color transparente, brillante. Entre las tres comienzan a formar una cadena de ADN. En forma de tubo que comienza a subir. Y sube, 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 sube. Uniéndose con el séptimo plano. Con la energía creadora. Y también observas que cada persona, en este momento, está siendo tu misma conexión. Y comienzas a observar como todas esas luces en cadena de ADN de cada ser de este planeta suben conexión. Comienzan a formar una gran malla. Conexión con conexión comienzan a entrelazarse, ser con ser, siendo uno. Y el planeta comienza a rodearse con esta gran malla. Violeta, rosa, platinado. Son unos colores muy brillantes que comienzan a rodear a nuestra madre tierra. Y esta malla la rodea completamente. Se forma una gran red de energía. Con la energía del amor incondicional. Con la energía suprema de todo lo que es. Y con la energía de la transmutación. Disfruta el momento. Siente la transformación. Como cada célula comienza a liberar esos patrones. Los suelta. Cada experiencia. Cada experiencia. Conflictiva. Traumática. De esta existencia y de otra. Se suelta. Se hace luz. Se hace luz. огоmedios. Y nosotros. Entiendes. Que ya es tiempo. De ser yo soy. y agradeces. Y ahora suavemente esa luz comienza a bajar y a quedarse en cada parte de tu cuerpo físico. Porque ya soltaste, porque ya liberaste y estás pronto para tu gran misión. Solo agradece. Y ahora sigue en meditación, disfrutando esta energía, disfrutando este momento, escuchando esta música para dormir, escuchando esta música para descansar, pero sobre todo para escuchar a tu verdadero ser. Sigue tu corazón. Solo es eso, seguir tu corazón. Así que te agradezco por estar ahí incondicionalmente y agradecida de ser uno. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video